En menos de 24 horas se incrementaron a 49 los municipios a nivel nacional declarados en emergencia y desastre producto de las lluvias e inundaciones en todo el país. Estos datos son revelados a través del reporte diario de alerta y riesgos de afectación. Asimismo, más de 13.500 familias se encuentran afectadas, 5.243 están damnificadas, más de 15.000 hectáreas de cultivos están perdidos y existen 20 fallecidos. La cartera de defensa recomienda a la población no quedarse en zonas bajas o cerca de la cuenca de los ríos, desplazarse a zonas más altas. En caso de crecida de los ríos, familias deben evacuar el sector a zonas seguras. Antes de puentear más, y estamos valorando ahora el calibre de ese derrumbe, parece que no es tan fuerte, parece porque sigue habiendo autos que van pasando. El presidente de la administradora boliviana de carreteras ABC, Luis Sánchez, confirmó que se produjo un nuevo deslizamiento en el tramo antes de llegar al puente armas, trayecto Caraná y La Paz, la madrugada de esta jornada. Pero estamos enviando maquinaria ahorita para ver, hacer un buen cálculo de cuánto es el volumen y cuánto tiempo nos llevará a limpiar eso. ¿Lasificados, muertes, algo, no se importa? De momento no tenemos reporte de nada de eso, altamente nada. Temporalmente no está cerrado, está cerrado ahorita en un tiempo de trabajo, hasta las 5 de la tarde está cerrado, no se puede pasar, está trabajando la maquinaria. Asimismo, se informó que en la madrugada la administradora desplegó maquinaria al lugar, por lo que la circulación vehicular y peatonal se encuentra restringida hasta que se culminen los trabajos de estabilización de la plataforma. Y en ese momento yo creo que el 80% de carreteras las tenemos con problemas de lluvias. Gran parte, la mayor parte está transitable para transporte liviano, pero con constantes intervenciones para viabilizar nuevamente. Yo en este momento estoy instruyendo que no prioricemos tanto la transitabilidad, sino la seguridad. Al momento la autoridad adelantó que se realiza evaluación del deslizamiento, pero se estima que no fue de gran impacto y no se tiene reporte de personas afectadas o heridas, por lo que se pide tomar precaución. Vamos a establecer el contacto junto al alcalde de Caranavi, Daniel Paucara, porque también se han tenido lluvias en la zona. Es importante conocer y actualizar la información. Señor alcalde, ¿cómo está? Gabriela, le saluda desde La Paz. Muy buenas tardes y para conocer la situación por la que está atravesando en este momento también el municipio de Caranavi. Muchas gracias, Gabriela, y un saludo enorme a su audiencia. Realmente, bueno, creo que el tiempo se ha enseñado con el sector norte de La Paz. Desde la noche a las de madrugada, a las dos de la mañana, empezó la lluvia intensa hasta más o menos a las diez. Y los ríos han recobrado su fuerza, aunque ha sido de nuevo de la misma manera que la anterior semana. Y hoy, bueno, ya hemos mandado imágenes, se ha vuelto a inundar porque ya los defensivos en la primera diada habían sido afectados. Y hoy ha llegado al mismo nivel, ya prácticamente volviendo a inundar los mismos sectores que estaban en la anterior semana. Estamos muy preocupados. También carreteras que se han vuelto a caer, caminos vecinales, nos están mandando reportes, informes mediante WhatsApp. Entonces, ya no estamos preocupados. Nos gustaría, ya que la gobernación ya ha declarado emergencia y desastre departamental, como ayer nos hemos reunido con 22 alcaldes a través de la GAN de Paz. Ahora necesitamos que la gobernación se declare que no tiene capacidad de atención a todo el departamento y que el gobierno central ya de una vez actúe. Porque esto no está bien, porque se va a profundizar, no hay defensivos, los cambios están ennegados. Y, bueno, va a empeorar si no interviene, no hay una acción inmediata de contención. Nuestras capacidades del gobierno central de Carnaval y de otros, quiero hablar a nivel de nuestro paseo, han sido rebasados en temas económicos y equipamiento. Señor alcalde, se están teniendo reuniones, tenemos ante tido, ha llegado también, dotación del Ministerio de Salud. Pero, sin embargo, es importante el trabajo de coordinación y prevención que se pueda tomar ante estas imágenes que nosotros estamos viendo y la crecida de ríos. Sí, evidentemente, después de unos días, el presidente nos ha llamado, a través del Ministerio de Defensa también nos ha comprado, nos ha dado mucha ayuda. En ese sentido, la ministra Montaña ha mandado al director nacional de epidemiología, con todo un equipo ha llegado. Ustedes saben que este sector está declarado zona endémica, porque el rebrote del dengue a través de esas inundaciones, aguas detenidas, ha vuelto a levantar, en este momento, 159 casos, que es muy alarmante. Y por eso es que hemos tenido transcurso de la mañana, dormimos con el director nacional de epidemiología, en el cual hemos programado trabajos, como corresponde, porque habían bajado atrás nosotros, como Carnavi. Se va a reactivar el COE, el centro de enfermedades especiales, las salas de triaje, salas intermedias para poder contener, porque hemos hablado en Escarnavi, sino también Paro Blanco, Mapir y de los dos, estamos llegando, derivándose enfermos con esta afectación. Entonces, bueno, hemos tenido reunión, sobre todo, también a partir de las inundaciones, a partir de los roedores, no queremos tener el tema del jantavirus, que está en el municipio de La Junta. Vamos a hacer una campaña de desartización, también otra campaña para seguir eliminando criaderos y concientizar a la gente, porque después de la tormenta, post-tormenta, son las consecuencias y las secuelas que quedan. Entonces, se está previniendo a todos los ministerios. Señor alcalde, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos atentos a la situación y la demanda también que requiera el municipio de Caranave y todo el norte paseño, que bien lo decía usted, se ha visto afectado por este tema de las lluvias, las inundaciones, crecidas de ríos y, bueno, la vía que de momento ha tenido otro deslizamiento y se están realizando los trabajos también en esta zona. Muchísimas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la preocupación. Hemos estado en contacto con el alcalde de Caranave, Daniel Paucara. A propósito de esta situación, por la que atraviesan el norte paseño, se necesita trabajo, se existe nuevamente emergencia en la zona. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Defensa? Datos oficiales a propósito de las lluvias, las inundaciones. Veamos a continuación. La cantidad de municipios declarados en emergencia y en desastre a la fecha son 48 en todo el país, tanto en situación de emergencia como en desastre y la cifra de familias afectadas ha subido a 5.243 en todo el país y la cifra de personas desaparecidas y fallecidas se mantiene 20 fallecidas y 12 desaparecidas. Todavía la unidad de bomberos de la policía alerta porque el equipo pesado ha estado moviendo tierra y ante la aparición de cualquier indicio de un cuerpo, los bomberos están atentos en el lugar. El impacto mayor ha sido en Tarija, en Cochabamba y La Paz, donde se ha sentido con más fuerza y la mayor cantidad de municipios han declarado un desastre. Sin embargo, Agamde Paz en todo caso ha hecho el reporte correspondiente que estarían declarándose en desastre natural más de 5 provincias, estamos hablando aproximadamente más de 30 municipios. Tras más 10 días del trágico accidente camino a Caranavi a 118 kilómetros de La Paz, el mismo que dejó más de una decena de fallecidos y una treintena de heridos, la Gobernación de La Paz recién declaró emergencia al Departamento de La Paz. Sin embargo, el gobernador Félix Pazzi deberá presentar este jueves un informe sobre la atención que brindó la gobernación a los municipios afectados por las riadas y crecida de ríos. Y el día de mañana justamente se va a llevar adelante una sesión ordinaria donde el gobernador está convocado para comparecer ante el Pleno de la Asamblea Departamental lo que ha sucedido por las declaraciones que ha vertido hace semanas atrás y asimismo, en qué rubros se va a financiar en todo caso los recursos económicos para la compra de toallas, seguramente ya tienen el elevamiento de información. Lamentamos bastante la actitud del gobernador, pero sin embargo, el día de mañana tiene que comparecer ante el Pleno de la Asamblea Departamental y asimismo poder asumir la responsabilidad de poder atender a más de treinta municipios del Departamento de La Paz. Para la Gobernación de La Paz solo existen diecinueve municipios afectados por las precipitaciones pluviales, por ello, recién emitió esa declaratoria cuando la Asociación de Municipalidades de La Paz, por ejemplo, le dio un plazo de cuarenta y ocho horas a la gobernación para emitir esa resolución. Asambleístas departamentales, por su parte, aseguraron que los municipios afectados en La Paz sobrepasan los treinta municipios. En cuanto al municipio de Aucapata, ya la gobernación ha puesto en tema del desastre, no estamos incluidos. Sin embargo, tenemos también la pérdida de cultivo de papa en el sector altura, en los valles también de igual forma maizales, deslizamiento de caminos, pérdida de frutas. El camino que no está limpiado es el sector de Cotacucho, nos informan el Iscani. Entonces, es un poco, la población está viniendo, está siendo afectado. El director departamental de alerta temprana y prevención de riesgos declaró la jornada del martes, emergencia y desastre departamental, a través del decreto departamental 113, lo que permitirá a la gobernación ejecutar las inversiones necesarias para atender a los municipios que en muchos casos perdieron sus cosechas. Sin embargo, asambleístas denuncian que no todos los municipios son atendidos. Hablemos a continuación de las unidades educativas afectadas por las inundaciones. En el país, son 560, empiezan a regularizar también el inicio de las labores educativas en estos colegios. Nosotros vamos a responder a la instrucción del presidente que se lanzó hace varios años ya en cuanto a las viviendas que se caen, que se destruyen, que se destrozan. La premisa es vivienda destruida, vivienda repuesta. El viceministerio de viviendas informó que al momento a nivel nacional se tienen 59 viviendas reportadas como destruidas o afectadas por desastres naturales, mismas que serán repuestas en su totalidad, como lo estableció el presidente Evo Morales. Y en el marco de eso, la Agencia Estatal de Vivienda ha previsto un poco más de 70 millones de bolivianos para invertir en la reposición de las viviendas que hayan sido destruidas. El año pasado hemos invertido un poco más de 63 millones en la reposición de viviendas y seguramente este año también van a llegarnos las solicitudes. La autoridad verificó que en Caranavis, Sucre, Cochabamba y La Paz se desplegaron equipos para realizar el levantamiento de datos precisos de el porcentaje y nivel de afectación que se tienen en las viviendas reportadas como afectadas y otras destruidas. El año pasado hemos alcanzado a 549 familias con viviendas repuestas, un poquito más de 63 millones de bolivianos hemos invertido el año pasado y este año, como les digo, tenemos previsto 70 millones de inversión. Si se requiere más, por supuesto que vamos a aumentar el presupuesto, nosotros no tenemos ningún problema. Se ratificó que los requisitos para que las familias puedan acceder a este plan de reposición de viviendas es la declaratoria de emergencia y desastres por parte de la gobernación de cada municipio. Los gobiernos municipales saben exactamente cuál es el procedimiento, ellos tienen que declarar emergencia, tienen que declarar desastre, y a partir de ello nosotros tenemos la autorización de incorporar este presupuesto directamente en la ejecución de los proyectos. Se informó que se tiene previsto invertir en cada una de las viviendas a ser reconstruidas entre 120 y 130 mil bolivianos, beneficiando así a las familias afradas por desastres naturales en el territorio nacional. Son 59 y las viviendas que van a ser repuestas, viviendas que se han visto afectadas por las incremencias del tiempo, ese es el dato oficial y de acuerdo a ello corresponde ya también al trabajo con los municipios. Las unidades educativas afectadas que no iniciaron las labores educativas en el país son 560. 560 unidades educativas en todo el país, el más afectado del Departamento de La Paz, con 499 unidades educativas hasta el momento. Según el informe del Ministerio de Educación a nivel nacional, se reportaron 560 unidades educativas afectadas por inundaciones y readas, de los cuales 499 se encuentran en el Departamento de La Paz, 4 en Cochabamba, 23 en Beni, 6 en Tarija y 28 en Pando. Unidades educativas que no están pasando clases y se ven afectadas por los desbordes de ríos. La otra información que se tiene es del derrumbe, del deslizamiento de tierra que se tuvo en la zona, en todo caso en la avenida Florida, la avenida que nos conecta con Mayasa, Mayasilla, Chulpani, y otras comunidades que están en la parte baja de la Ciudad de La Paz, 11 unidades educativas hasta el momento afectadas por el tema de la suspensión de labores educativas. Según el reporte de esta cartera de Estado, en muchas unidades, por ejemplo, en el municipio de Cadanavi, se prevé que inicien las labores educativas este lunes 18 de febrero, previo a una evaluación que realice la Dirección de Educación Departamental. Con esto estaríamos regularizando las actividades educativas. Lo que más nos interesa en este momento es el tema de precautelar la salud de nuestros estudiantes, el tema de ver si se cumplen o no se cumplen los días de trabajo o programas de la gestión. Lo vamos a hacer a través de las Direcciones Departamentales, haciendo un ajuste al calendario escolar. Es un tema que ya están también trabajando, pero lo más importante en este momento es el tema del inicio de las labores educativas y el tema de la seguridad de nuestros estudiantes. El calendario escolar deberá ser modificado en los 17 distritos del país, donde existen varios establecimientos afectados producto de problemas climatológicos.